Con estos bailes y estas canciones estuvieron animando durante horas los alrededores del Vaticano después de la audiencia general. Este grupo de mayorets vino en autobús desde Sicilia, dispuestas a demostrar su talento con los bastones, ante una plaza abarrotada de peregrinos. Hemos decidido venir a ver al Papa porque teníamos este sueño desde siempre y queríamos venir todos juntos como grupo. Llegar hasta aquí no fue una tarea fácil, el tráfico de Roma les jugó una mala pasada y no pudieron llegar hasta los sitios que tenían reservados. Demasiadas horas, demasiado tráfico y por culpa del tráfico hemos llegado un poco tarde. Aún así llegaron a tiempo para escuchar el mensaje de Francisco y dicen que parecía hecho para ellos. Nos ha dicho que la unión es importante, la paz y la fraternidad, que debemos permanecer unidas incluso cuando haya una crisis. Y aunque el sueño se cumplió, dicen que la próxima vez viajarán en avión para poder saludar de esta forma al Papa Francisco. ¡Sí! ¡Suscríbete!